Bienvenidos señoras y señores a buenas noches, señor alcalde, Muchas gracias por acompañarnos cada viernes en este programa en el que, como saben, analizaremos las noticias más destacadas de esta última semana. Y para ello ya está con nosotros el alcalde de Benalmadena, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Aquí preparados para, como decía, analizar esta semana en la que se han producido buenas noticias. Quizá para empezar, hablando de un tema delicado que nos ha consternado a todos como ha sido ese atropello múltiple que se produjo el pasado martes en Benalmadena y que se ha saldado con el fallecimiento de una mujer, una vecina de Benalmadena, de 36 años. Bueno, la verdad que son acontecimientos que no son nada agradables, porque para eso nunca estamos preparados. Nosotros, los representantes de los ciudadanos, pues, gestionamos un ayuntamiento, tratamos de estar en todos los lugares donde se genera algún tipo de actividad dentro de lo que es el municipio, pero no estamos preparados para un trágico suceso como el que aconteció el pasado lunes, donde, pues, fíjate, un conductor ebrio, pues, pegó un volantazo a la altura de una rotonda en un barrio residencial, porque, además, un barrio residencial por donde los vehículos no van a más de 25 o 30 kilómetros, con la mala fortuna de subirse a un parque y atropellar a siete personas, de las cuales seis personas sufrieron traumatismos de diversas consideraciones y contusiones, pero una víctima de 36 años, una chica joven que vivía en la zona de Nueva Torre Quebrada, residente y empadronada en el municipio, y, bueno, estamos todos un poco consternados por la situación, ¿no? De hecho, se guardó un minuto de silencio el día siguiente en el ayuntamiento, y esto nos deja un mensaje por extraer algo, entre comillas, positivo, es que hacer hincapié en ese mensaje de si bebe, no conduzca, ¿no? Porque esto es la principal causa por la que se produjo el accidente. Bueno, sí, efectivamente, el conductor, además, que ya había sido reincidente hasta en tres ocasiones, que ya no tenía puntos en el carnet de conducir, y encima, para más inri, para más gravedad, ni siquiera era residente en Benalmádena, este señor estaba empadronado, este señor, por calificarlo de alguna forma, estaba empadronado en Churriana, y creemos que utilizó, pues, las calles de una zona residencial para evitar las arterias principales del municipio, porque creo, creemos, ¿no? Todos, que el estado de embriaguez en el que conducía, pues, le hacía, podía aparecer cualquier control, y creo que por evitar eso, se metió en ese barrio, y sí, la verdad que, desde aquí, lanzar un mensaje, nuestras condolencias a las familias de la víctima y de la fallecida, y un mensaje de ánimo a todos los que fueron, tuvieron, pues, contusiones y traumatismos para que se recupere, y ojalá que caiga todo el peso de la justicia sobre este impresentable que conducía un vehículo, pues, además, triplicaba la tasa de alcoholemia, y encima, en una zona residencial, cerca de un parque infantil, donde había niños y había familias, ¿no? Bueno, se ha decretado prisión sin fianza para este conductor. Hablamos, Víctor, de asuntos más positivos, esta semana también se te pudo ver muy contento después de la reunión que mantuvisteis el pasado lunes en Madrid, a propósito del proyecto Benalmadena Estrategia 2025, que Benalmadena se ha quedado al límite y se han dado a conocer aquellos errores de este proyecto que ya se está trabajando para ser subsanado, ¿verdad? Cierto, cierto. De hecho, el viaje a Madrid ha sido muy fructífero y lo que pretendíamos era conocer de primera mano cuáles habían sido las debilidades de nuestro plan estratégico, ¿no?, cuáles eran las carencias, ¿no? Y por eso nos plantamos en Madrid. Y fuimos a visitar a la directora de la Dirección General de Fondos, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, y la verdad que nos volvimos bastante optimistas, ¿no?, porque los planes estratégicos se valoran y se bareman por un equipo multidisciplinar que puntúa de 0 a 100 y que esa puntuación es la que te permite acceder o no a las subvenciones, que el corte, el corte quiere decir el último municipio al que le dieron subvenciones estaba en 67 puntos sobre 100, que nosotros, Benalmadena, nos hemos quedado a 64 puntos, o sea, solo tres décimas de haber conseguido una subvención. De hecho, la propia directora nos decía que si hubieran abierto una convocatoria más amplia, con más ayudas, porque hay que recordar que esta convocatoria se ha dividido en dos y ahora se ha abierto la segunda, pero me decía que si se hubiera hecho todo en una sola convocatoria, Benalmadena hubiera recibido parte de esos fondos, ¿no? Y por comparar, simplemente por tener esa perspectiva, Alorín de la Torre tiene un proyecto de plan estratégico valorado en 44 puntos, pero es que Fongiro lo tiene valorado en 33 y Benalmadena hemos llegado a 67. Todo esto teniendo en cuenta que no se había trabajado nada desde la planificación estratégica, cuando llegamos nosotros a la alcaldía no había absolutamente nada hecho y que tuvimos que en seis meses preparar un proyecto solvente, racional, fuimos muy prudentes porque las posibilidades de éxito eran más bien escasas, pensamos en aquel momento, y pensamos que eran escasas porque hay municipios que llevan tres, cuatro años trabajando en la planificación estratégica y nosotros llevamos trabajando solo seis meses y a pesar de ello nos damos cuenta de que nos hemos quedado solo unas décimas de conseguir esa inversión, pues la verdad que bajamos muy satisfechos. Además de que la reunión ha servido para que desde la Dirección General de Fondo nos indiquen cuáles han sido esas debilidades, para que las reforcemos, que ya estamos trabajando en ellas, y sobre todo el mensaje que nos dieron y que van a valorar mucho la segunda convocatoria es, vamos a ver, un plan estratégico tiene que ser un modelo de ciudad y tiene que ser una hoja de ruta para seguir las corporaciones independientemente de que haya un gobierno de un signo o de otro y por ese motivo se consensúa en reuniones con toda la gente social, con todas las fuerzas políticas y con la ciudadanía. Y a nosotros nos valoraban de que esa hoja de ruta que hemos planteado, que no sirve solo para presentarnos a la subvención, sino que después de habernos presentado seguimos trabajando y seguimos avanzando y prueba de ello es que muchas de las obras que estamos planteando con la ampliación al suplemento de crédito al que tendremos acceso durante los próximos meses van a ser en el entorno de Benalmádena-Costa. Y eso ya nos dijo la Directora General de Fondo que lo iban a tener muy en cuenta y que iba a valorar positivamente nuestro proyecto. Así que el próximo 15 de diciembre se cierre al plazo que ahora mismo está abierto para la segunda convocatoria, Benalmádena se va a presentar y si en la primera convocatoria fuimos bastante prudentes en cuanto al éxito que podíamos tener, para esta segunda vamos con un optimismo, pues vamos bastante convencidos de que podemos definitivamente acceder a esos fondos europeos. Y fijaros, lo que os digo no es un hecho baladí, estamos hablando de un municipio que solo se ha presentado una convocatoria y esta va a ser la segunda y que podemos acceder a esos fondos cuando hay municipios que llevan presentándose durante años a este tipo de fondos. Entonces, motivos para estar satisfechos, por supuesto, muchos. Bueno, pues a ver si en el mes de diciembre podemos dar esa buena noticia. Bueno, en el mes de diciembre se cierra el plazo, entiendo que habrá como ha ocurrido porque esta primera convocatoria, creo si no recuerdo mal, se cerró el plazo en el mes de febrero y ha sido justo ahora, en el mes de octubre, cuando se han dado a conocer los resultados. Quiere decir que una vez se cierre el 15 de diciembre habrá que esperar otros 5 o 6 meses porque esto se valora, se varema, se estudia y se ve que tenga consistencia y sustancia lo que es el plan estratégico. Vale, lo que sí de los fondos que dispone ya el Ayuntamiento son los procedentes de La Patrica. Si no me equivoco, ya se anunció que el Ayuntamiento había ingresado esos 700.000 euros que la Junta de Andalucía entrega en cuatro plazos que suman en total al año casi dos millones de euros. Sí, dos millones y medio de euros, es lo que recibimos de la comunidad autónoma, de la Junta de Andalucía. Y estos fondos hay que poner en valor que se reciben porque creo que Andalucía es la única comunidad autónoma que reparte parte de sus ingresos con los municipios. No existe obligación, cada autonomía define o de alguna forma elegirla cómo quiere colaborar con sus ayuntamientos. Lo que sí es verdad es que todos los municipios recibimos en función del número de empadronados un dinero procedente del Estado que se llama la PIE, la participación en los impuestos del Estado y que Benalmádena recibe aproximadamente unos 10 millones de euros que forman parte del presupuesto de ingresos del Ayuntamiento. Pero que somos afortunados de tener una comunidad autónoma que además reparte con sus ayuntamientos porque hay otras comunidades autónomas que no lo hacen. Y esos 2.600.000 euros que reciben Benalmádena todos los años de la Junta de Andalucía pues la ventaja que tiene este tipo de fondos es que son discrecionales que lo podemos usar como parte de ingresos en los presupuestos municipales pues para cualquier tipo de inversión, para gasto corriente, para cualquier necesidad que tengamos para dar servicio a los ciudadanos. Que no son por ejemplo como los ingresos que recibimos de la Junta por ejemplo para dependencia, que todos los años recibimos casi 4 millones y medio de euros para dependencia. Esos ingresos son exclusivos para mantener la dependencia del municipio. O como los ingresos que recibimos en educación o como los ingresos que recibimos por ejemplo en sanidad. En este caso cuando hablamos de la Patrica son ingresos para uso discrecional. Y en un ayuntamiento endeudado como es el nuestro pues evidentemente nos ayuda muchísimo para dar cobertura a determinados servicios. Víctor, ya que mencionas el tema de los presupuestos estamos llegando ya a final de año y es la época en la que los ayuntamientos a finales de año, a principios, anuncian esos presupuestos. ¿Cómo va el desarrollo de este proyecto? Bueno, pues estamos trabajando ya en el anteproyecto de presupuestos. Ya la semana pasada todos los miembros del equipo de gobierno tuvieron en sus correos electrónicos el primer borrador y estamos trabajando ahora mismo codo a codo, delegación por delegación para tratar de ajustar los presupuestos lo más posible a la realidad que tenemos dentro del plan de ajuste. Digo que no van a ser unos presupuestos fáciles, son unos presupuestos complicados porque el tener un techo de gasto como exige la actual legislación para los ayuntamientos pues impide que incluso ayuntamientos como el de Benalmádena que posiblemente la liquidación del presupuesto podamos presentar superávit que no podamos utilizar ese superávit para gasto corriente o para inversión salvo que cumplamos los parámetros del plan de ajuste. ¿Quiere esto decir que si el año pasado teníamos de crédito, y pongo un ejemplo, 500.000 euros en asuntos sociales y este año el techo de gasto es de un 2% pues tendremos para asuntos sociales esos 500.000 euros más ese 2% independientemente de que hayamos obtenido 100.000 euros de superávit que podamos emplear asuntos sociales, que podamos emplear, no podemos acceder a ese superávit, tenemos ese techo de gasto y eso complica mucho a los ayuntamientos porque es todo un círculo vicioso. Para cumplir el plan de ajuste que nos dé acceso a poder utilizar ese remanente y ese superávit para inversión tenemos que recortar el gasto público, recortar el gasto público por debajo de un nivel de endeudamiento que te marca la propia Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda y cuando recortas, y recortas por ejemplo en parques y jardines que hemos recortado casi 1.400.000 euros en el pliego, cuando recortas por ejemplo en asuntos sociales, recortas en deporte, recortas en cultura, cuando vas recortando, encima cuando consigues superávit tampoco puedes usarlo porque tienes un techo y sobre ese techo no te puedes pasar. Entonces estamos constantemente atados de pies y manos y es muy difícil un ayuntamiento como el de Benalmádena que en verano triplicamos y casi cuatriplicamos la población y que tenemos que aumentar nuestros servicios en vigilancia, en limpieza, en recogida de basura, en mantenimiento de playas, en parques y jardines, que no podamos hacerlo porque estamos limitados por un techo de gasto a pesar de tener superávit o beneficio. Yo creo que una de las labores más importantes que hemos hecho desde la llegada al ayuntamiento ha sido tratar de contener ese plan de ajuste, tratar de cumplir los dos parámetros básicos que te exige el Ministerio de Hacienda que es el nivel de endeudamiento y el gasto público bajarlo y pagar a los proveedores por debajo de los 30 días. Y cumpliendo esos dos parámetros hemos podido acceder al ahorro que tiene el ayuntamiento de otros ejercicios presupuestarios y vamos a conseguir utilizar 10 millones de euros para inversiones. Pero es que esos 10 millones de euros son para inversiones exclusivamente. Yo no puedo utilizar esos 10 millones para gasto corriente. No puedo utilizarlo para ayudas sociales, no puedo utilizarlo para generar empleo directo, no puedo utilizarlo para gasto corriente, pero sí puedo utilizarlo para inversión. Y nosotros lo que confiamos es que utilizando esa inversión podamos generar empleo indirecto. Porque cuando levantamos una calle y la arreglamos pues tenemos que contratar a una empresa constructora. Cuando levantamos un campo de césped y lo arreglamos tenemos que contratar y esperamos que esa rueda que echa a andar sea la que genera ese empleo indirecto. O sea, ese empleo indirecto. Para el empleo directo tenemos los planes de empleo, pero lo mismo, el techo de gasto está muy limitado y gracias a Dios que la Junta de Andalucía está poniendo planes de empleo en marcha que son los que ayudan de una forma paliativa a bajar las cifras del paro en Vela Almadena. Bueno, imagino que el ayuntamiento lo que intentará es intentar mantener contento a todas las partes, ¿no? Porque siempre se ha recortado en un sitio... Con los presupuestos, yo siempre le digo a los compañeros del equipo de gobierno, a los concejales que hay que ser generosos. Porque a mí me viene, y lo digo así, al estar limitado el gasto público, cuando te viene la concejal a Asuntos Sociales y te dice necesito más crédito para mi delegación o te viene el concejal de Comercio o te viene el concejal de Deportes y cada uno te pide más crédito para su delegación, yo siempre le digo, mira, esto es lo que tenemos. Si te doy más, le tengo que quitar a otro compañero. Dime dónde quito para dártelo a ti. O sea, los presupuestos, por culpa de ese techo de gasto, están cogidos con alfileres. Y es lo que tenemos mientras permanezcamos dentro de ese plan de ajuste. Es que, claro, cada concejal tiene detrás a un gran número de vecinos tirando de la manga diciendo, por favor, por favor, que estamos esto. Y compromisos que tenemos políticos con los vecinos. Nosotros nos presentamos a las elecciones con un programa que queremos cumplir y con un acuerdo programático y evidentemente estamos priorizando el acuerdo programático, pero nos dejan de salir iniciativas por parte de los vecinos. Pues si se les van lejos, esta semana me reuní con vecinos de Sant'Angelo y me piden que les ayudemos a terminar esa urbanización que se quedó a media. Pues eso es inversión. Y si no te reúnes con los vecinos de otra comunidad y prácticamente es lo mismo. Y si no te reúnes con los comerciantes del Paseo Marítimo y te piden que dediquen más a playa y al final estamos todos un poco presos de la situación. Pero insisto, el plan de ajuste en Viral Maden acaba en el año 2022. Estamos reduciendo deuda a una gran velocidad. Tengo que recordar que nosotros cuando llegamos al ayuntamiento la deuda era de 123 millones con otras administraciones y con proveedores y actualmente la deuda está en torno a los 104-103 millones de euros. Yo confío que cuando acabe la legislatura vamos a estar por debajo de los 80 millones de euros de deuda. Y para 2022, que es el plan de ajuste cuando tenemos que finiquitarlo, vamos a tener mucha libertad de movimiento y de no estar encorsetados a la hora de poder realizar inversión o gasto público. Bueno, Víctor, yo creo que de aquí a final de año tendremos que organizar un programa monográfico sobre presupuestos, ¿no? Para analizar uno por uno. Incluso a lo mejor dos, ¿no? Y además para mí es la materia que más me apasiona de toda la política municipal. Muy bien. Siguiendo el tema de las subvenciones, la Delegación de Empleo ha creado un área de fomento y promoción municipal con el principal objetivo de que ciudadanos, las propias concejalías, empresas, hosteleros puedan acceder a todas las subvenciones que se ponen a su disposición, que no se quede ninguna en el olvido. Bueno, esto es importante porque hace unos años existía un consorcio que dependía del Ayuntamiento de la Armada ni de la Junta de Andalucía que se llamaba UTE del ETE. Y la UTE del ETE lo que hacía era una especie de organismo de fomento y de emprendimiento y de alguna forma u otra canalizaba todas las subvenciones y todas las ayudas que aparecían publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, en el BOJA, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Boletín Oficial del Estado, el BOE, o los Boletines Oficiales de la Unión Europea. Ese organismo desapareció y entonces lo que hemos hecho ha sido crear con parte del personal que trabajaba para ese organismo, hemos vuelto a crear ese área. Ese área que no solo nos sirve al Ayuntamiento para estar al día de todas las ayudas, becas, subvenciones que se convocan y poder participar y beneficiarnos de ellas, sino que además lo hemos abierto a la ciudadanía y a la empresaría local. Porque muchas veces muchas de las ayudas se dan al emprendimiento y a lo mejor no se hace directamente a través de un Ayuntamiento o de una Administración, sino que son los propios implicados los que tienen que solicitarla. A través de este área de fomento podrán los vecinos dirigirse y solicitar esas ayudas y estarán asesorados y llevarán un seguimiento en lo que es esa petición de ayuda igualmente para empresarios. Entonces creo que es importante y creo que es un servicio que va a dar mucho de que hablar y que va a ser beneficioso para todo el tejido empresarial y emprendedor del municipio. Seguro que dentro de esta lista de subvenciones se encuentra la que se anunció esta semana dedicada a asociaciones con fines sociales. Se han liberado 30.000 euros y unas ayudas que se han recuperado después de varios años en el olvido. Bueno, estas no dependen directamente de ese área de fomento y emprendimiento del que hemos hablado. Estas ayudas surgen de fondos propios y surgen porque hemos hecho un gasto responsable y eficiente del presupuesto en asuntos sociales. Estas ayudas, yo siempre he dicho que hay muchos colectivos que hacen una labor tremenda con un compromiso social importante y que llegan donde las administraciones no somos capaces de llegar. Y desde aquí quiero mencionar a la Asociación de Ayuda y de Enfermo de Alzheimer en Meral Madre ni otra demencia, a FAP, a ABAD, la Asociación por la Discapacidad, a CUDECA, a CESOL, a una asociación que hay ahora de mujeres contra la cirromialgia, la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo este tipo de asociaciones siempre han recibido y además es que es la única forma de mantenerse y de poder llevar a cabo esa promoción social y de mantener su sede, pues bueno, pues sí, a través de las luchas, a través de las cuatro iniciativas que realizan para recaudar fondos, a través de las cuotas de sus socios, pero a veces no es suficiente y las administraciones siempre nos hemos implicado con este tipo de colectivos, siempre hemos ayudado desde las diputaciones, desde las comunidades autónomas, desde la Administración General del Estado y por supuesto desde el Ayuntamiento, era tradición que todos los años se abriese una bolsa, una convocatoria donde estos colectivos presentaban una memoria de actividades que realizaban y desde el Ayuntamiento se les financiaba, se les subvencionaba. Esto desde el año 2011 no ocurría, desde el año 2011 se cerró el grifo desde el Ayuntamiento y nosotros nos presentamos a las elecciones con un compromiso de que en cuanto pudiéramos de alguna forma controlar la situación económica y financiera del Ayuntamiento pondríamos a disposición de todos los colectivos este tipo de ayudas, este tipo de convocatorias para que pudieran participar y eso es lo que hemos anunciado esta semana, la puesta en marcha de esas ayudas. Para las asociaciones que nos están viendo, ¿qué criterios se van a tener en cuenta para concederlas? Porque le comentaba yo precisamente en la rueda de prensa de presentación de por qué el Ayuntamiento no cogía esos 30.000 euros y los repartía equitativamente para no cometer ese agravio comparativo que podría suscitar. Bueno, primero tengo que aclarar una cosa porque si es lo he leído en redes sociales alguien decía pues cualquier asociación tiene derecho a participar en esa convocatoria de ayuda no, cualquier asociación no puede participar en esa convocatoria de ayuda solo pueden participar aquellas asociaciones que tengan carácter social y que ese carácter social repercuta en el bienestar de los vecinos y vecinas de Benalmádena esto es fundamental decirlo, ¿no? Entonces, por carácter social tiene las asociaciones para la discapacidad la de defensa de derechos fundamentales asociaciones de ayuda contra el cáncer este tipo de asociaciones que realizan una labor social no hablamos de asociaciones ni deportivas ni culturales ni nada por el estilo son asociaciones con fines sociales ¿no? Me decías que ¿por qué no se reparte equitativamente? Pues muy sencillo porque hay asociaciones que tienen 300 socios y cuya labor es fundamental para el municipio y hay asociaciones que tienen 4 socios y que tienen menos arraigo en el municipio entonces tratamos de premiar aquellas que están más arraigadas que mayor número de socios que tienen y que además realiza una labor con más solera o con más importancia para el municipio ¿no? Desde aquí quiero recordar pues por ejemplo lo que hace en CUDECA ¿no? o lo que hace ABAD o lo que hace AFESOL o AFAP ¿no? Son asociaciones que además tienen unas sedes que tienen un mantenimiento un coste de mantenimiento importante y lo que se trata del ayuntamiento es de ayudar por eso no se puede repartir equitativamente por eso se les pide un proyecto para que demuestren su necesidad y que ese dinero que se les va a subvencionar repercuta de una forma positiva en el municipio ¿no? Por eso es lo de estudiar esos proyectos baremarlos y a partir de ahí repartir Bueno pues a partir del 2 de noviembre las asociaciones interesadas pueden formalizar la solicitud de la ayuda Vamos a hablar de un tema delicado como es la violencia de género Esta mañana ha tenido lugar en el ayuntamiento una comisión de malos tratos en la que ha participado la Concejalía de Igualdad el Cuerpo Nacional de Policía y el Instituto Andaluz de la Mujer Me imagino que orientada a crear iniciativas encaminadas a acabar con esta la creación social y a conciencia de la ciudadanía Bueno efectivamente esa comisión local de malos tratos bueno antes hemos hablado por ejemplo de las ayudas sociales de la convocatoria de ayudas y tengo que decir que es parte del ADN de este equipo de gobierno progresista el estar siempre del lado de aquellos que más lo necesitan si convocamos una convocatoria de subvenciones para ayudar a los colectivos lo que tenemos que seguir trabajando igualmente desde el ámbito social es la igualdad igualmente que tenemos que seguir trabajando en la dependencia y en todo aquello que ayuda al bienestar de la ciudadanía la comisión local de malos tratos es una comisión que se instauró en el ayuntamiento de la madera que llevaba cuatro años repito cuatro años sin reunirse entonces creo que es importante poner en valor que este equipo de gobierno tiene esa sensibilidad y tiene esa sensibilidad porque la violencia de género sigue siendo una lacra yo siempre he pensado que es importante la educación y que es importante la labor que se hacen desde los colegios desde los institutos la sensibilización a través de campañas y sobre todo el de alguna forma proteger a la mujer frente a los maltratadores y los maltratadores oye meterlos en la cárcel y separarlos y distanciarlos de las mujeres pero es que ese proceso de sensibilización hay que hacerlo constantemente porque España podemos educar a nuestra ciudadanía pero España ya es un país multicultural donde vive gente de todas las nacionalidades y concretamente en Belalmadena hablamos de 127 nacionalidades de casi el 30% de los vecinos y vecinas de Belalmadena son residentes extranjeros y nosotros podemos educar a nuestros jóvenes pero es que mañana se viene a Belalmadena una comunidad lituana o marroquí y la violencia de género está también ese tipo de comunidades en esos países a lo mejor no existe esa concienciación o no existe esa sensibilización y cuando llegan a Belalmadena si no se llegan a integrar en la comunidad global que es el municipio pues forman sus guetos y se siguen dando circunstancias de violencia de género de maltrato de acoso y aparte porque precisamente es importante para nosotros como equipo de gobierno seguir sensibilizando y seguir buscando vías alternativas para de alguna forma o de otra concienciar de que todos somos iguales y de que no hay nadie más que nadie y que por el hecho de ser mujer no nadie no se es inferior y que hoy en día ya en el siglo XXI tenemos que que pelear porque hay esa igualdad de trato entonces es importante reunir esta comisión en la comisión estuvieron la judicatura como bien has dicho ha estado el Instituto Andaluz de la Mujer bueno está el Servicio Andaluz de Empleo el Servicio Andaluz de Salud los técnicos y técnicos que tenemos en el Centro de la Mujer en Belalmadena en fin la Policía Nacional todos pues tratando de poner el diagnóstico encima de la mesa para buscar las soluciones para bajar esas cifras de la estadística ¿y se ha hablado de alguna acción concreta que se esté barajando para poner en marcha en Belalmadena? se han hablado de muchas acciones concretas ahora lo que se va a hacer es un memorándum de todo lo que se ha tratado allí y en los próximos días seguramente se darán pues bueno datos cifras y compromisos a cumplir durante los próximos meses sí bueno Víctor cambiando de asunto aprovechando que ya estamos en la recta final del programa quería preguntarte que cuando fue la última vez que fuiste al cine ¿y qué película fue? madre mía no la recuerdo no la recuerdo porque no hay tiempo para ir al cine desde que soy alcalde y además mi familia se queja mucho de eso no voy al cine y te reconozco que me tengo que tengo que aprender un poco a desconectar sobre todo los fines de semana y disfrutar un poco más de la familia y en el cine por ejemplo bueno que nos propone cine independiente cine en valores que también nos gusta a muchas personas y además me encantaría ir pero ocurre una circunstancia lo digo no me importa decirlo yo los jueves los dedico desde las 9 a las 11 de la noche a hacer música con mi banda tengo una banda de rock y tocamos y tal y coincide porque somos 5 músicos y coincide que siempre los jueves es el único día que podemos todos entonces tengo esa espinita y digo es que justo el jueves es el día que puedo hacer música pero está de mal el cine club y a veces tengo el corazón dividido es verdad es un partido nunca mejor dicho hablando de música bueno todo esto del cine era porque esta semana se ha presentado el cartel anunciador del FICAP y en la presentación Elena Galán apelaba a ese reto que ha supuesto para el equipo de gobierno la recuperación de este festival me imagino que usted comparte esa opinión ¿no? un reto para el ayuntamiento totalmente además fíjate Frank que desde que hemos llegado al gobierno estamos recuperando iniciativas que la ciudadanía ponía en valor una de ellas es el FICAP hemos recuperado también la iniciativa como hemos hablado antes de la bolsa de subvenciones para colectivos sociales o esta mesa local de malos tratos etcétera 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 de cosas que yo no entiendo lo que hizo el anterior gobierno municipal pero es verdad que había una brecha importante entre la ciudadanía y los políticos hoy por hoy lo que estamos intentando es de salvar esa brecha y de implicar de nuevo a la ciudadanía porque de la Madena es un municipio que siempre ha tenido mucha actividad cultural de hecho creo que fue el pasado martes hubo un homenaje en el Ateneo de Málaga a Julio Diamante que fue uno de los precursores del festival de cine de Benalmádena y las declaraciones que hizo en ese acto de homenaje que le hicieron en Málaga pues hablaba del gran interés cultural intelectual que había en la Benalmádena de finales de los 70 primero de los 80 nosotros queremos recuperar la aportación y la participación de la ciudadanía y con este tipo de iniciativas que estamos recuperando que fíjate no estamos inventando nada si es que la ciudadanía a veces ya no solo no es soberana sino que a veces es más inteligente que los políticos que la estamos representando entonces ellos nos están marcando las líneas en nuestra acción de gobierno y nos están pidiendo que recuperemos cosas básicas que habían en el municipio y que durante la última legislatura sin saber cómo ni por qué se desecharon además que el festival de cortometrajes el FICAP está en el recuerdo de todos los vecinos y de muchos realizadores y jóvenes promesas del mundo del cine porque han sido casi 300 cortos los que se han presentado a los concursos aunque solo se han podido destacar seleccionar 17 pero si es que es un referente si es que el FICAP el festival de cine es un referente a nivel nacional en lo que el cine y los cortos se refieren ¿no? ¿quién conoce Silles? Silles que es un pueblecito de Tarragona pequeñito es conocido a nivel mundial por el festival de cine fantástico ¿no? de terror y cine fantástico ¿con esto qué quiere decir? que si tienes algo en Benalmádena que te sitúa en el mapa y que además tiene cierta repercusión y arraigo ¿por qué lo vamos a quitar? ¿el problema cuál era? que se escapaba del presupuesto bueno vamos a buscar responsabilización o que era demasiado caro o que vamos a buscar soluciones pero lo que funciona no tenemos que cambiarlo es que es así de sencillo pues Víctor Navas alcalde de Benalmádena muchas gracias por acompañarnos una semana más en el programa muchas gracias Frank nos vemos la semana que viene venga lo dicho señoras y señores les esperamos el próximo viernes en buenas noches señor alcalde el próximo viernes